En Montecristi, Belimolina, el irrespeto a la norma de distanciamiento es el factor común en los establecimientos comerciales en esta ciudad. Que se transmita los contagios, porque si estamos muy agrupados, pues no se puede evitar nada de eso. No, no, que eso está malo, porque supuestamente es para que no nos agrumeremos y mira cómo estamos. Supuestamente el gobierno dijo que no iban a cobrar la energía eléctrica hasta que estuviéramos en cuarentena. Pues si estamos en cuarentena, todo el mundo, tenemos que cuidar la distancia. En otro orden, unas 15 personas fueron apresadas ayer por el toque de queda, incluyendo varias en un juego de dado. A pesar de que los dueños de establecimientos comerciales instruyen para que cumplan la norma, esto no obedecen. Es todo lo que tengo.